Ya tenemos al Capitán Guillermo Guzmán, quien es parte de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional. Capitán Guzmán, buenos días. Sí, buenos días, profesor. Hoy estoy en asistencia al Capitán Guzmán, teniente José Pineda, al Departamento de Educación Vial. Así es. Así que vamos a asistirlo, haciéndole resumen general de lo ocurrido durante lo que fueron las festividades patrias. Y efectivamente, pues, como indicaba anteriormente, registramos un total de 363 accidentes de tránsito desde el día 2 que arrancó lo que fue el operativo Fiestas Patrias. Y se hace un resumen, pues, hasta ayer, el día domingo, que estuvimos personalmente en las diferentes avenidas, específicamente en el área de Chame, Loma Campana, y todos esos puntos para la idealización del tráfico. 74 lesionados, dos víctimas fatales se registraron, un caso de atropello en Bocas del Toro y otro, un caso de colisión en lo que fue, pues, la Avenida Nacional, ¿no? Se colocaron un total de 10.205 infracciones al reglamento de tránsito, entre estas, como siempre, pues, 2.790 por el exceso de la velocidad, que fue el control que se dio, pues, en las diferentes carreteras y avenidas. A nivel nacional, 729, para ser exactos, vehículos removidos en grúa, entre estos, pues, 311, quienes sobrepasaron el límite para la conducción durante todas estas festividades, quienes fueron sacados, pues, de circulación, aquellos que infringieron la norma, porque el toque para poder circular, cuando usted está bajo los efectos que no infrinja la norma, está entre 41 micrófonos por decilitro en adelante. Entonces, estas personas se excedieron, pues, en el consumo de alcohol y aún así tomaron el volante y fueron sacados, pues, de circulación. Ahí se cancela la licencia, pierde usted el vehículo, se suspende la licencia de conducir y todas estas recomendaciones, pues, se las dimos una vez inició el operativo, que tomaran sus precauciones, utilizaran el conductor designado, entre otras cosas, para tratar, pues, de minimizar que estas personas ingresaran dentro de esta estadística negativa, que es lo que buscamos, ¿no? Y, al final, pues, el resumen de 129.000 vehículos que fueron los que se trasladaron hacia el área del interior. Desde el día viernes tuvimos una tarea bastante ardua, empezó a bajar las personas, porque recuerden que muchos tenían que trabajar el día sábado. Fue hasta las 12 de la noche prácticamente estuvimos sobre las avenidas, más bien en este punto entre Loma Campana y Chame, el área de San Carlos, que se sabe que la persona se aglomera en el área de playas. Pero se logró, pues, entre viernes y sábado, la mayor cantidad de vehículos bajó, casi 84.000 vehículos venían ya del interior hacia Panamá. Y ayer, el día domingo, que esperábamos que se diese un congestionamiento bueno, fue bueno, fue exitoso. Ya eso de las 6 de la tarde teníamos totalmente despejada lo que era San Carlos, hasta prácticamente la espiga que levantamos a las 6 de la tarde la inversión de carriles. Y agradeciendo a esa ciudadanía, pues, que tomó conciencia, lo hizo de la mejor manera. No entró en esta estadística ni de víctimas fatales, ni por accidente de tránsito y demás. Uno que otro que está dentro de la estadística fueron sancionados ejemplarmente y, bueno, nos alegramos que, a pesar de que fue domingo y se esperaba realmente un congestionamiento bastante espeso, no fue así. A las 6 de la tarde logramos tener totalmente la vía despejada hasta la espiga. Y recuerden que ya en la espiga, pues, por las razones de labores y trabajo que tenemos en el punto, hay un congestionamiento obligatorio ahí por los trabajos. Pero realmente por la cantidad de vehículos no se dio, gracias a Dios, y se mantuvo, pues, el operativo para nosotros en operaciones de tránsito como un éxito, gracias a Dios. Las dos víctimas que se dieron no tienen nada que ver dentro de la cobertura del operativo que teníamos. Y, bueno, exhortando a la ciudadanía que si lo hicimos bien para ahora, esperemos, pues, que las diferentes actividades que se realicen o viajemos hacia el interior, mejoremos. Aquellos que lo hicieron mal esta vez, mejoren para las futuras actividades que ven. Ahora, teniente, finalmente, de los 119 mil y tantos vehículos que pasaron hacia el interior, ¿ustedes tienen información de hacia dónde se dirigió la mayoría de estos vehículos, fueron conducidos estos vehículos? Sí, nosotros tenemos, recuerden que tenemos el área de conjunto con la autoridad de tránsito, los contadores de vehículos, y se registró más la movilidad entre el área de divisas, entre lo que le puedo decir lo que son las playas hacia Veraguas, hacia Los Santos. Fue la mayor incidencia de vehículos en los conteos, que les puedo hablar, que habían entre 40 mil hacia el área de Los Santos y hacia el área de Veraguas, un total como de 35 mil vehículos. El resto se mantuvo entre el área de San Carlos, Chame, y la provincia de Cocle, en estos tramas. Y la gran mayoría, entonces, los restos hacia lo que es la altiva, las tierras altas de Chiriquí, que viajaron. En total fueron 129 mil vehículos, pero sí, la mayor afluencia estuvo entre lo que es el cruce de divisas, hacia Los Santos y Veraguas, y el resto entre lo que fue Cocle, Chame, y lo que es el área de playas, se mantuvieron ahí, en ese sector. Otra pregunta al teniente, porque evidentemente eso tiene un impacto en la economía del interior del país. Sí, exactamente. Y eso es algo muy favorable, si todos lo hemos pasado mal con esto de la pandemia y los confinamientos, pues la gente de los hoteles y los restaurantes en el interior, pues igual les ha golpeado tan fuerte o más que a los de acá. Así que esta inyección, que supuestamente debió haber ocurrido este fin de semana largo, pues ojalá que haya sido altamente beneficiosa para hoteles, restaurantes, cafeterías, souvenirs, etc. Aunque teniente, ya antes de despedirlo, acá me dicen que en Antón, en Antón las unidades de tránsito no permiten que se detengan los vehículos a un lado de la carretera para comprar los souvenirs y las cosas que venden ahí en Antón. Sí, exacto. Esa es una problemática que tenemos. Recuerde que eso, aunque parezca mentira, al momento que usted detiene su marcha y no lo hace de manera adecuada, a veces ocupamos entre partes del carril o detiene la marcha de manera introspectiva, usted puede provocar una colisión. No es que se le prohíba, sino que paran, póngase a ver si usted viene del interior hacia el centro y los souvenirs están al lado derecho, entonces usted tiene que hacer un cruce de vía. Entonces, intercepta teniendo la inversión de carriles y usted puede ser atropellado. La unidad, recuerde, policiales que tenemos en ese punto, es para agilizar el tráfico. Si usted se me baja del lado contrario, opuesto, y tenemos dos carriles, tres carriles hacia el centro, perdón, y usted me va a hacer un cruce por comprar cualquier souvenir que desee, primero me congestiona, se me estaciona mal, me hace una fila, porque donde permitimos que uno lo haga, téngalo por seguro que se va haciendo una cola en los hombros y usted puede ir provocando, entonces, cualquier tipo de accidente, y por mínimo que sea, se puede dar entonces una situación y perdemos entonces el control de la inversión. Pueden hacerlo, pero lo más seguro es que usted ingrese al área donde debe ir, no en los hombros, porque no es la forma correcta, no están edificados para tal fin. Bueno, teniendo la opinión, muchas gracias por compartir la información. Cómo no, saludos. Hasta luego, gracias.